Hola a todos, soy Dani y estoy aquí de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo mod. Se llama EasyRestong y está para la 1.4.5. No requiere nada y para instalarlo simplemente tendréis que arrastrar el contenido del archivo comprimido del mod dentro del minecraft.har. Este mod añade texturas que se superpondrán en los bloques que emitan o reciban energía, por lo que es ideal para aquellos que no terminan de entender cómo funciona la redstone. La primera textura es esta de aquí y la tendrán los bloques que estén emitiendo energía, es decir, los que estén cargados. Por ejemplo, si activamos esta palanca vemos que hay dos bloques que emiten energía, la propia palanca y el bloque al que está adherida. Pero además tenemos esta textura de aquí, que la tendrán los bloques que reciban energía pero que no están emitiendo, es decir, cualquier bloque que esté en contacto con un bloque que emite energía tendrá esta textura. Eso significa que si ponemos lámparas de redstone aquí se encenderán, pero sin embargo, si las coloco aquí, pues no. Aquí tenemos un ejemplo, si activamos la palanca estos dos bloques tienen energía y todos los bloques que estén en contacto con ellos recibirán energía, incluidos estos de aquí. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo con una antorcha de redstone. En este caso, la antorcha de redstone emite energía y por lo tanto, todos los bloques de alrededor recibirán energía, pero el de abajo no recibirá nada y el de arriba no solo la recibirá sino que además también la emitirá. Es una propiedad especial de las antorchas de redstone. Aquí lo vemos de una forma más clara, pero fijaros que si cambio la antorcha y en vez de ponerla en este bloque la pongo en este de aquí, el bloque de abajo sí recibirá energía. Y son estas cosas lo que hace que mucha gente no entienda la redstone, ya que como veis, dependiendo de si usamos antorchas de redstone, palancas o si simplemente variamos un poco su posición, los bloques de alrededor actuarán de una forma u otra y gracias a este mod sabremos exactamente cuáles emiten y cuáles reciben energía. Y bueno, por último, tenemos otra textura que nos ayudará a crear un batswitch. Para crearlo tendremos que poner un bloque cargado de energía adyacente al bloque con la textura, por ejemplo, este de aquí. Como veis funciona perfectamente. Y como ya digo, valdrían cualquiera de estos bloques, simplemente tienen que estar alrededor de la textura. Por último comentaros que podremos desactivar cualquiera de las texturas simplemente accediendo a las opciones. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Comentaros que este mod solo es compatible con el pack de texturas por defecto o con el faceful si instaláis las texturas que os he dejado en la descripción del vídeo. Y nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!